La velocidad de escape es la velocidad que ha de tener un cuerpo para escapar de la atracción gravitatoria terrestre. Podemos decir que al principio el cuerpo en la superficie de la Tierra tiene una energía inicial dada por la fórmula de la energía gravitacional en la superficie de la Tierra. Y al final va a tener una energía que, dado que la distancia a la que ha de estar ha de ser infinita, ha de ser cero. Pues este incremento de energía que hay que darle al cuerpo, que va a ser el trabajo externo, energía final menos energía inicial, tiene que ser igual a la energía cinética que le demos. La energía cinética inicial va a ser igual a un medio de la masa del cuerpo por la velocidad con la que parta de la Tierra al cuadrado. Y la energía final se va a quedar parada en el infinito, por lo tanto la velocidad va a ser cero. Entonces, se da que las dos energías tienen que ser iguales. Es decir, que el trabajo externo, que es cero menos la energía gravitatoria, más la energía cinética que tiene el cuerpo, tiene que ser cero. Y de aquí despejamos la energía, la velocidad de escape. Que despejando queda y que como vemos solo depende de las condiciones y características del planeta o del cuerpo del que se quiere escapar.